Fox Cuando Fox Los humoristas la teníamos fácil Yo veía el periódico, tú veías Y yo me lo he peleado Hoy en día tú hablas el periódico Y Bueno, no han cambiado mucho las cosas La verdad Pero bueno, pero Fox Nos regalaba frases maravillosas Recordemos aquella de Y yo por qué O aquella famosa frase Dicha en los días jubiloso De triunfo cuando salió por la televisión Diciendo Cuando asumamos el poder Vamos a hacer que este país De un giro de 365 grados Yo lo estaba viendo en la televisión Y dije, oye, los mexicanos tan flojos De geometría No se han dado cuenta Lo que está diciendo 360 grados Y regresar al mismo punto De partida Ahí de nuevo Él le puso más galletas 365 A ver, ¿cómo ni chingados No llega a eso? La dimensión Es conocida Es una frase trascendental Estoy recordando Una frase inédita de Fox Una frase inédita de Fox Esa la conocí Gracias a mi querido amigo Germán de Esa Un aplauso para Germán de Esa ¿Verdad? Tanto pendejo que debería morir Si mira Se mueren el mal de Esa La verdad Un hombre brillante Inteligente Tuve la suerte De trabajar mucho con él Hicimos un espectáculo juntos Que se llamaba Comper Miso Porque él decía Que ni los cubanos Ni los americanos Hablamos correctamente El cartellano Los cubanos En vez de decir Comper Miso Decimos Miso 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 No Yo recuerdo De ese show Había un chiste muy bueno De Germán Porque Germán Era Veracruzano Y decía Que en Veracruz Había dos grandes ríos Que eran el San Nicolás Y el Papaloapan Y había un lugar Donde se cruzaban El San Nicolás Y el Papaloapan Y ese era un lugar sagrado A donde acudían Las doncellas Hacerse el Papal Nicolás No 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 Me contó Que un día Estaba En el portal De su casa De la luz del sillón Y de repente Vieron un campesino Y dice Venga Hermano Que me voy a llevar A donde está La roma Pública Y está ahí La de este universo Venga Agárrenos Arrito Vengan Amigo Pero Bueno Se baja Hermano Detra El hombre El hombre Se mete Como para Selva Por allá Y había Una caída De agua Una cascada Que lanzó Una Gran piedra Que abrí En el medio del rinc Ahí el agua Viene con una fuerza Tremenda Y le dice El campesino Arrito Es el agua Más puro Y cristalina De este universo Y yo ¿Por qué usted está tan seguro Que es el agua Más puro Y cristalina De este universo Dice Antes Te crees que algún microbio Vamos a estar El chingadazo Bueno Hermano Contó una frase Inédita De todos Resulta Que Él estaba Con su equipo Rebatiéndole Cobijas A los magnificados Allá en Chiapas Hace muchos años Cuando hubo una inundación Horrible Que se salieron Los ríos Del curso Pero murió Muchísima gente Una cosa espantosa Y él estaba Allá En San Cristóbal Un primo De la chingada Dándole covita A los magnificados Con su gente Y en eso Llega la comitiva Presidencial RANDOM Se baja Fox Le pusieron Un taburetico Un falsete Después Un taburetico Ni falta Que ha sido Los chapanecos Son un chaparetico Con el curso Dejo Los chapanecos Saldrán Adelante Porque de todas Las personas Que yo conozco Los únicos Que son solidarios Son los seres Humanos Si alguien le cuenta La punta Que me cuente Porque yo todavía No le he acabado De interpretar Esa frase Fox La verdad Aunque para ser honestos Nos vamos Vamos a ser honestos En Latinoamérica En general Tenemos La costumbre De tener Dirigentes Que emiten Frases así Sensacionales Recordemos La frase De Pinochet Cuando dio El golpe De Estado De Chile Y habló Y el cabrón Salió en la televisión Diciendo El país Estaba al borde De lo mismo Nosotros Hemos dado Un paso Al frente O recordemos Al locutor Cubano Que cuando El ataque Por Bahía De Cochino Que venían Los americanos El hombre Se puso nervioso Y vivo En la radio Que eso lo dio Muchísima gente Resistiremos Resistiremos Aunque el pulpo Papitalista Intente Aficiarnos Con sus poderosos Testimulos Venían De gracia Que el animal No se sacó Un tentáculo Porque Ahí no tendríamos Un pedo Pero de todas Esas frases Mi preferida Es la del General Uruguayo Que salió Por televisión Diciendo No se por qué Los judíos Y los árabes No resuelven Sus problemas Como buenos Cristianos Al lado de eso Lo de Fox Es pecata Minuta Chicos Vamos a recordar A Fox Con esta Hermosa Hermosa frase La de Te comes Y te vas Y te repitas Traga Y piérdete Que justamente Fue mencionada En aquella conversación Y es la que da origen A esta canción Dice Fox Hay que reciben a Bush Como si fueran hermanos A veces a veces Que hayan Del igual O a los paisanos Si deben Encontrarse a Castro Cuando vengan Un bebé Va a un tremendo pancho Y es muy retoroso El güey Por eso Con diplomacia Con astucia Y con Vive Con simpatía Y con gracia Yo voy a hablar Con Vive Con simpatía Y con gracia Yo voy a hablar Con Vive Ringo Ringo Oye Vive Te queremos Invitar Disfruta De tu cabrino Pero Come Si te vas Hay Tán Y con San Bastón Pero Come Si te vas Corrita De tu cabrino Pero Come Si te vas Ensalada De tu cabrino Pero Come Si te vas Enra Corta De tu cabrino Pero Come Si te vas Te lo Volvemos Para llevar Pero Come Si te vas De tu cabrino No se Por qué Se ofendó No se Que Me Dijo Todo Grabó La conversación La puso En televisión Que Crisquilloso Espíritu Ya No No Vengo Al Vida A Que A La Hora De Comer Martita Me Dice Igual Hay Tan Y Dos San Bastón Pero Come Si te vas Corrita De Chicharrón Pero Come Si te vas Ensalada De Ropal Pero Come Si te Va Rica Corta De Jamal Pero Come Si te Te De Por De Toma Te Ba Pero Come Si te Va ¡Gracias!